Acabar con las barreras que dificultan el acceso a nuevos tratamientos. Ese es el deseo expresado por pacientes en la mesa de debate, el acceso del paciente a la innovación. Aquí, el presidente de la Federación Española de Hemofilia, Daniel Aníbal García, llamó la atención ante los numerosos obstáculos a los que se enfrentan los pacientes. Lo que estamos viendo en los pacientes es que ha habido una playa de nuevos fármacos que están disponibles en el mercado. Sin embargo, el problema que tenemos pacientes es que nosotros no accedemos al mismo. Y estamos viendo además que hay un retraso muy importante desde que está el fármaco disponible hasta que accedemos al mismo y además vemos cómo hay una iniquidad territorial tremenda. Antes comentaba lo que llamamos la lotería del código postal. Si vives en un código postal, accedes a todo en seis meses y si vives en otro código postal, quizás nunca accedas a un fármaco. Este es el gran problema que estamos viendo, tanto el retraso como la iniquidad en el acceso. Una de las grandes barreras, tal y como explicó Carme Piñol, presidenta del eSport Spanish Chapter y directora de Innova Strategic Consulting, son las constantes revaluaciones que se realizan a los fármacos que hacen más complicado el acceso. Como he comentado antes en la sala, aquí en España no hacemos registro de pacientes y en otros países sí se hace. Entonces, ¿en qué puede ayudar? Pues que si tú puedes registrar los datos, tienes resultados reales de lo que sucede con los medicamentos en pacientes reales, no en ensayos clínicos. ¿Y esto a qué te ayuda? A negociar, por ejemplo, cuando tienes que negociar la financiación de un medicamento, puedes demostrar el beneficio real que produce en un paciente y con esto negociar un precio más real. Puedes tener datos que luego te pueden servir para próximas investigaciones para otros medicamentos. El problema no es tanto para qué te sirve el tener una base de datos de pacientes, sino qué puedes hacer si no tienes una base de datos de pacientes. No puedes hacer nada, es que no tienes nada. No puedes evaluar nada. No tienes información real. Entonces, ¿qué hacemos ahora aquí en España? Supuestos. Suponemos que es lo mismo que sucede en Inglaterra. Suponemos que es lo mismo que sucede en Italia. Suponemos que, pero claro, suponer no es la realidad. Entonces, necesitamos tener datos. Yo soy una convencida de que necesitamos esto. Y de hecho, en todos los congresos de Economía de la Salud y de Outcome Research, etc., cada vez se habla más del Big Data, de los datos reales, de la Real World Evidence, de todo lo que es la realidad de lo que sucede con los pacientes. Es la efectividad, que no tenemos efectividad, tenemos eficacia. Una de las soluciones para reducir el número de evaluaciones y mejorar el acceso, tal y como se puso de manifiesto en la mesa, es crear un registro nacional de pacientes. Con esta información, las evaluaciones de fármacos se realizarían de forma más completa y así podría acelerarse el acceso a innovaciones terapéuticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!